Bueno, Iván Espinosa de los Monteros, es el portavoz de Vox, nuestro primer invitado de esta noche. Don Iván, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. A la vuelta de un domingo en el que ustedes han reunido a más de 20.000 simpatizantes y militantes de Vox en Madrid. Y FEMA, concretamente, es un acto que ustedes han llamado Viva 21, han presentado la Agenda España, y que para algunos ha sido como el pistoletazo de salida de una precampaña electoral, porque ustedes olfatean elecciones por ahí a la vista, no lo sé, ¿a qué elecciones se puede referir? Bueno, realmente ha sido un acto que ha durado todo el fin de semana, y que ha tenido dos componentes muy claros y muy complementarios, ¿no? Ha habido claramente un componente festivo, familiar, donde hemos hecho una exposición de todo tipo de tradiciones, ha venido gente de las 50 provincias más las dos ciudades autónomas, cada uno ha tenido un stand, hemos visto todo tipo de orfebres, hemos visto gente que traía cosas de su provincia, y a la vez ha sido también un ambiente festivo, porque ha habido música, ha sido una cosa que ha durado desde las 10 de mañana hasta las 12 de la noche, y ha sido verdaderamente un sitio muy agradable, ¿no? Muy familiar, ha habido una zona de niños, ha sido una cosa muy festiva y muy agradable. Y luego el domingo ha habido un contenido de más calado político, porque hemos tenido la intervención de Santiago Pascal, que ha presentado efectivamente la Agenda España, que es una agenda propositiva de aquí a los próximos años, de por donde pensamos que debería ir un país como España, y a la vez hemos recibido el apoyo de grandes líderes internacionales que han mandado vídeos, son algunos casos que han venido incluso físicamente a mostrar su apoyo, y que han contribuido a crear una atmósfera realmente muy agradable, y que yo me atrevo a calificar como algo singular, ¿no? Fernando Sánchez Tragó dijo que ha sido el acto político más importante de las últimas décadas, que ha sido una cosa realmente espectacular, y lo que más abundaba, Antonio, lo que más hemos visto ahí ha sido gente normal, gente normal, gente que venía con la familia, gente que venía a pasarlo bien, ya digo que han sido 20.000 personas el sábado y el domingo, y ahí no ha quedado ni un papel en el suelo, ni una botella rota, no ha habido un incidente, no ha habido una pelea, no ha habido absolutamente nada, porque eso es lo que hace la gente normal cuando se reúne, cuando le preocupan las cosas que nos preocupan a todos, pues ¿qué nos preocupa? Nos preocupa nuestra familia, nos preocupa poder darles un futuro, que nuestros hijos tengan una buena educación, que tengan capacidad de prosperar en el futuro, que puedan tener una vida mejor que la que han tenido sus padres, si eso es posible, mantener nuestra tradición, mantener nuestra unidad, mantener pues todo aquello que hemos herado de nuestros abuelos y que queremos legar a nuestros nietos, y eso ha sido un poco el espíritu de todo lo que hemos vivido. Bueno, ahí se ha hablado, lógicamente, también de propuestas, propuestas que tienen que ver con el modelo de Estado, si pasamos de un Estado más autonómico a menos autonómico y más provincial, más de protagonismo de las provincias que han seguido, le pregunto, pero también de la relación, por ejemplo, con el Partido Popular. Hemos seleccionado una frase de Santiago Abascal, precisamente en su referencia al PP y a Casado, y ahora le preguntaré, vamos a escucharlo. Nosotros tenemos una alternativa, no un simple relevo, tenemos una alternativa para los españoles. Unos ya han llegado para decirnos que quieren llegar a la Moncloa, pero no sabemos para qué quieren llegar a la Moncloa. Prometen las mismas políticas, las mismas derogaciones, que fueron incapaces de llevar adelante con 200 escaños. Bueno, ahí Santiago Abascal se está refiriendo al Partido Popular. Yo le pregunto a usted, vamos a ver, no son versallesca las relaciones entre el PP y Vox, todo el mundo lo sabe, ni tampoco entre Santiago Abascal y Casado, a pesar de que en su día se ha bajado muy bien. Pero en fin, yo le pregunto lo que, desde el punto de vista personal y político, ahora mismo no es capaz de unirles. ¿Usted cree que la matemática electoral inevitablemente les forzará a llegar a acuerdos si quieren gobernar España, el PP y Vox? Nosotros aspiramos a votar, digo, a gobernar solos, pero es verdad que al final, pues por ahora es probable que necesitemos el apoyo del Partido Popular, eso es verdad. Pero usted decía que no es fácil la relación personal. Pues la relación personal había sido muy fácil hasta hace poco. Cuando digo hasta hace poco, es hasta hace un año, cuando el señor Casado de repente un día se soltó con un discurso de ataque, no al Pedro Sánchez, no al Partido Socialista, no a Podemos. Podemos le felicitó, por cierto. El señor Iglesias pidió la palabra para felicitar a Pablo Casado por lo que acababa de decir, que probablemente es un indicativo de que no fue la mejor idea, pero lo que hizo fue atacar a Santiago Pascal y decirle que se bañaba en la sangre de las víctimas y decirle que hasta aquí hemos llegado y decirle cosas que luego él se ofenden cuando se las dicen a él. Por lo visto, hoy Pedro Sánchez ha dicho hasta aquí hemos llegado, o algún socialista le ha dicho hasta aquí hemos llegado, cuando es exactamente lo que él le dijo a Santiago Pascal y, por cierto, lo mismo que le ha dicho recientemente a Pedro Sánchez. Mire, la relación personal no es tan importante, pero la profesional es la que es realmente importante. Si ellos quieren sumar, si ellos quieren añadir, si ellos quieren hacer las cosas que nosotros hemos propuesto y que ellos nunca hicieron, pues estamos a tiempo. Pero para eso hace falta un cambio de actitud. No puede ser que se insulte un día al señor Abascal, que otro día se declare persona no grata, que otro día diga que con Vox no y que pretenda que encontremos una alianza en el futuro. Bueno, si vamos a tener que tener una alianza, y ya entiendo que a los dos nos gustaría más gobernar en solitario, pues digo yo que tendrá que ser entre gente sensata, gente que contribuya, gente que edifique, gente que construya y no gente que se dedique a atacar y mucho menos en lo personal, que es una cosa, pues en general, poco recomendable. Bueno, ahora gobiernan el Partido Popular y Ciudadanos, o el Partido Popular en el caso de Madrid, gobiernan, pero con el apoyo de Vox. En el caso, por ejemplo, de Andalucía, en el caso de Madrid, en el caso de Castilla y León. Antes le preguntaba sobre el ambiente preelectoral. Se ha dicho que Vox no iba a apoyar los presupuestos de Castilla y León y de Andalucía, y que eso podía dar la justificación al gobierno de Juan Manuel Moreno de Andalucía o de Fernández Mañoco en Castilla y León para adelantar los comicios autonómicos. Bueno, nosotros lo que pedimos es una cosa tan singular como que se cumpla lo pactado. Nosotros tenemos un acuerdo firmado con el Partido Popular. Es verdad que ellos no le dan mucha importancia al papel firmado, pero nosotros sí, nosotros vivimos un mundo profesional en el que tú tienes un contrato y si lo firmas es para que lo cumplas. Y si no, pues luego hay consecuencias. Ellos, por lo visto, tienen menos respeto a la palabra dada y firmada. Pero lo que pedimos es que se cumpla. Y si no se cumple lo que se ha firmado después de ya tres años, porque se van a hacer tres años ahora en diciembre esas elecciones andaluzas, a pesar de que les hemos aprobado el presupuesto del año 19, el año 20 y el del año 21, o sea, no me pide usted que sigamos con el año 22 sin que usted previamente haya cumplido con todo aquello que hemos pactado. Si usted cumple lo que se pacta, pues estaremos en condiciones de apoyar un presupuesto del año 2022 que sea conforme a eso que hemos pactado. Ahora, si usted lo que decide, como está pasando en Andalucía, es que se van a apoyar en el Partido Socialista y el señor Espadas dice que sí, que va a apoyar al Partido Popular en los presupuestos. No creo que tenga que ver nada con el hecho que el Partido Popular decidió no investigar más la FAF, ese chiringuito donde está el señor Espadas trabajando. Bueno, trabajando no. Donde parece ser que cobra, pero no ha ido a trabajar mucho por lo que vimos en unas declaraciones que hizo en sede parlamentaria en la Junta de Andalucía, cuando Vox le preguntó ¿Usted a qué se dedica cuando va al puesto de trabajo? Y dijo, bueno, yo voy, abro el ordenador, haciendo WorkPerfect. WorkPerfect, que es un programa que hace 20 años que no funciona. Bueno, pues el Partido Popular decidió no seguir por ese camino y quizá por eso el Partido Socialista le quiera apoyar estos presupuestos. Pues son libres de hacerlo, pero no digan que es por Vox. Vox tiene una serie de puntos que ha firmado con el Partido Popular y si eso se cumple, pues estaremos en condiciones de apoyar. Y si no lo cumplen, pues no. Pero es que eso es lo que espera cualquier votante serio, sea del PP o sea de Vox. ¿Qué opina, por cierto, si está o no relacionado con los presupuestos, ahora me lo de usted, pero ya lo del Estado. ¿Qué opina de esta, de pronto, este frenesí descentralizador de Sánchez respecto a Madrid? Proponiendo la posibilidad de que se trasladen instituciones y organismos públicos de Madrid a otras partes de España, a otras ciudades, a otras comunidades autónomas, ¿cómo lo valoran ustedes eso? ¿Y si sospechan de esta ofensiva? Bueno, sospechamos con absoluta claridad, ¿no? El ataque de Sánchez a Madrid por ser un sitio que tiene ideas conservadoras, es el sitio donde la señora Ayuso y Rocío Morasterio, que ha crecido mucho en las últimas elecciones, van prosperando cada vez más y eso supongo que a señor Sánchez no le gusta. Pero es que además de eso, lo que está haciendo es lo que ha hecho tradicionalmente el PP y el PSOE con los nacionalistas, que es hacerles concesiones para siempre a cambio de pequeños apoyos temporales. Es decir, si tú me apoyas a mí, a Pedro Sánchez, yo utilizo el Estado para hacerte a ti concesiones que luego van a ser muy difícilmente irreversibles. Hoy es muy difícil volver a incentivar a la Guardia Civil de aquellos sitios donde fue expulsada. Hoy es muy difícil recuperar aquellas concesiones que se hizo a los separatistas de uno y otro lado hace 10 o 15 o 20 años. Hoy es muy difícil revertir todos esos errores, recuperar la educación o recuperar la sanidad para tener una misma sanidad, una misma educación para todos los españoles en el conjunto de la nación. Pues eso es muy complicado y eso responde solo a apoyos puntuales que en su momento dieron los nacionalistas a gobiernos del PP y del PSOE. Y en cambio, la concesión, como digo, es para siempre. Claro que es muy sospechosa porque esto ya lo hemos visto antes. ¿Cómo se explica la resignación social que aparentemente se está viviendo a propósito de la irresistible escalada del precio de la electricidad, por ejemplo, y también del IPC? Estamos hablando de una inflación del 4% que está afectando, lógicamente, a personas más necesitadas, clase media, pero también a las más pobres, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no sé, parece como si no ocurriera absolutamente nada, que eso no está pasando. Es muy notable que hace unos años se hablara de pobreza energética y hoy no se hable de eso. Hoy no se habla de eso cuando el precio de kilovatio está 10 veces por encima de donde estaba cuando se empezaba a hablar de pobreza energética. Es muy curioso que los sindicatos nos hagan a la calle, ¿no? Cuando tenemos las tasas de paro juvenil más altas de la historia y la tasa de paro, si contamos también a la gente que está en ERTE, el mayor número de empleados de la historia de España. Es muy curioso que la izquierda mediática, política, sindical, no diga absolutamente nada de la dificultad que tienen muchos españoles para llegar a fin de mes. Es tremendamente sospechoso que no haya ningún tipo de movilización social y ningún tipo de organismo de esos fuertemente subvencionados por gobiernos de izquierdas y que luego con otros gobiernos llegan del Partido Popular no desmontan. Por eso estamos todo el día hablando de desmontar los chiringuitos, porque los sindicatos o todas estas organizaciones que viven del presupuesto público responden solo a una lógica que es la lógica de la izquierda. Son organismos y organizaciones que están fuertemente subvencionadas con nuestros impuestos y que solo se quejan cuando gobierna lo que no es la izquierda o lo que no es el separatismo. Pues esa es la explicación de por qué hoy no tenemos algaradas en la calle, por qué no tenemos movilizaciones, por qué no tenemos gente quemando contenedores y montando grandes líos con la tasa de paro que tenemos, con el momento tan difícil que tenemos económico y con las colas de hambre que siguen existiendo, Antonio, que la gente ya ha dejado de hablar de eso, pero sigue habiendo gente tremendamente humilde que lo está pasando muy mal y que incluso a algunos con trabajo les cuesta mucho llegar a final de mes. Ha dicho usted, y ha dicho bien porque creo que muchos pensamos lo mismo, el Tribunal Constitucional le da la razón a Vox en asuntos, en temas que habrían hecho caer en otros países europeos, habrían hecho caer gobiernos. Si lo pongo en España, esto, vamos, ha dejado al gobierno en la misma situación, o sea, sin tocarle. Me refiero, por ejemplo, a decisiones que se han tomado respecto al estado de alarma o, por ejemplo, efectivamente también con el Parlamento, el último marapalo que se le ha dado al Congreso por cerrar sus puertas en plena pandemia y no dejar que la oposición, los diputados puedan ejercer su trabajo. ¿Por qué cree usted que en España esto no pasa factura al gobierno? Pues estamos en lo mismo, es decir, estos tres recursos que usted ha mencionado y que son recursos en respuesta a iniciativas judiciales de Vox, porque es verdad que los servicios jurídicos de Vox han tenido y están teniendo un enorme éxito en el Tribunal Supremo, en el Constitucional y en todos los órdenes, porque tenemos unos abogados verdaderamente magníficos y porque son muy puntillosos a la hora de elegir qué temas escogemos y qué temas llevamos hasta nuestros más altos tribunales, pero es verdad que los resultados están siendo realmente magníficos. Pero eso luego no aparece ni siquiera en muchos medios de comunicación, ni siquiera es portada de algunos de nuestros medios o no se habla en algunas otras televisiones como aquí estamos hablando, porque de nuevo hay un control mediático de la izquierda, como lo hay cultural, como lo hay en tantos órdenes, que han ido consiguiendo a lo largo de muchos años de ir avanzando ellos y de ir retrocediendo a los demás sin que nadie plantara cara y sin que nadie diera ninguna batalla, ni una batalla en el mundo de la educación, ni en el mundo mediático, ni en el mundo político, ni en el mundo judicial, ni en el mundo de los tribunales. Vox ha sido un partido rompedor, ha sido un partido que ha irrumpido en los tribunales, incluso antes que en las instituciones y por tanto los resultados de nuestras acciones judiciales tienen una enorme importancia, pero es verdad, como dice usted, es verdaderamente increíble que el gobierno no caiga después de semejantes varapalos que están dando constantemente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. En Austria ha caído un gobierno o por lo menos ha caído un primer ministro este fin de semana por algo mucho menor, por algo que aquí hacen muchos políticos con mucha frecuencia, que es pagar a gente para que publiquen encuestas que le favorecen. Si ese mismo criterio de dimitir por eso se produjera en España, de los 350 diputados que quedan en el Parlamento solo quedaría Vox con 52 y los otros 298 se tendrían que ir a su casa porque aquí todo el mundo publica encuestas tremendamente interesadas y sospechosamente financiadas, pero eso no pasa nada. Bueno, pues somos un país con un exceso de tolerancia por la corrupción en muchos aspectos. La corrupción no es solo que una persona se lleve el dinero a su bolsillo, la corrupción es también casos como este de los que estamos hablando, corrupción es también hacer las cosas conscientemente de manera contraria a nuestra Constitución y que cuando el Tribunal Constitucional te lo dice y te emite una sentencia tan dura, hagas como si no haya pasado nada, los medios también, o muchos medios, hagan como si no haya sucedido y la vida continúe sin ningún tipo de sin ningún tipo de consecuencia. En la calle hemos preguntado por las relaciones PP-Vox, Vox-PP, a ver, ¿qué opinan? Si ustedes deben entenderse, no deben entenderse, deben llevarse mejor, no mejor, bueno, a ver qué opinan. PP y Vox, un matrimonio que según las encuestas está obligado a entenderse, pero después de este fin de semana parece que ese pacto está en tela de juicio. Vamos a preguntarle a los votantes si les gustaría un futuro posible pacto entre PP, entre el Partido Popular y Vox. Me gustaría porque creo que estamos ahora mismo en un momento político fatal, que no estamos poniéndonos de acuerdo en nada y Vox tiene cosas muy buenas, el PP tiene cosas muy buenas, pero cada uno en su punto creo que hay cosas muy extremas también, los dos podrían llegar a un acuerdo muy bueno para conseguir ese equilibrio político que necesitamos. A mí me gustaría, sí. Total, es lo único que hace falta, si no, no van a llegar nunca, es alimentar. Para mí, que pacten PP y Vox, si no, no hay solución. Es la única solución que veo, es la que consigan mayoría. Que para llegar a la Moncloa y de cara a gobernar, yo creo que Vox va a tener que pactar con el PP. Los que han opinado se han confesado previamente o votantes del PP o de Vox, las cuatro o cinco personas que han escuchado. Sí, pero no hace falta saber cuál es cuál, pero yo, esto viene a confirmar una conclusión a la que yo he llegado hace tiempo. Es que un votante del PP a lo que más se parece es a un votante de Vox. Sí, pero un político del PP a lo que más se parece no es a un político de Vox, sino a un político del PSOE. Esa es la enorme disonancia que cuesta mucho trabajo explicar. Es verdad que llevamos poco tiempo en esto y solo llevamos un año desde que el PP decidió dar un portazo y decía hasta aquí hemos llegado, pero esto es lo que, esta es la realidad. Un votante del PP se parece mucho a un votante de Vox y tienen ideas parecidas y por supuesto que cada uno con sus matices, pero no hay una enorme diferencia muchas veces entre lo que piensa un votante del PP con lo que hace un votante de Vox. Los votantes de Vox son compatibles, los votantes de Vox son muy exigentes, pero en ideas los votantes del PP se manifiestan parecido a los nuestros. Sin embargo, un político del PP no se parece nada a un político de Vox por lo que estamos viendo. Hay excepciones, por supuesto, pero en el Congreso todos los días vemos cosas que nos dejan asustados. Y de hecho, mire, el PP llega a acuerdos a diario, de manera rutinaria, con el PSOE, con el PNV, hasta con Podemos. O sea, cuando hay que rellenar un hueco, por ejemplo, en una de las mesas de las comisiones, pues hay acuerdos firmados entre el PP, PSOE, Podemos y PNV. Y Vox se queda fuera, ¿no? O cuando hay que nombrar a los miembros de una delegación del Congreso que va a hacer un viaje, una tontería, pero se pone de acuerdo el PP con el PSOE, con el PNV y con Podemos. Pues esto es lo que la gente todavía no ha entendido. Y mientras el PP o los políticos del PP no cambien las políticas del PP, pues esta disonancia, lamentablemente, se seguirá produciendo. Mira lo que decía el portavoz del PP estas últimas horas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. A propósito del acto de ayer de Vox y esas críticas al PP. Eso respondía hoy cuando se le preguntaba. Es que nosotros, si le digo la verdad, no miramos a Vox porque no es nuestro adversario. Es decir, yo creo que cuando tenemos a Pedro Sánchez de presidente del gobierno dedicarle en un mitin al mismo tiempo a Pedro Sánchez que a Pablo Casado, pues será Santiago Abbas el que se lo tenga que explicar porque nosotros lo que le vamos a explicar a los españoles es que nuestro único adversario es Pedro Sánchez. Estaría muy bien si se cumplieran dos condiciones. Primera, que fuera verdad, no se cumple. Y segundo, que no fuera lo que hacen ellos rutinadamente. Es decir, Pablo Casado en la moción de censura en vez de atacar a Pedro Sánchez atacó al señor Abascal. Es que la memoria es corta pero no tanto. Es que no ha pasado ni un año desde aquello. Entonces, insisto, la demostración empírica de cómo somos diferentes es que nosotros hemos apoyado gobiernos suyos. Es verdad que somos exigentes, es verdad que pedimos que cumplan los puntos programáticos y no los cumplen, pues lo decimos. Ellos lo que se han diciendo es que nunca apoyarían gobiernos nuestros. Pues ya veremos quién es que eso tiene que terminar. Por cierto, ha dicho usted que el señor Almeida es el portavoz del PP. Portavoz y alcalde, ¿no? Es que no lo he visto nunca en la sede del PP diciendo nada. Porque le oigo en la calle y le veo diciendo cosas. Su cargo orgánico es portavoz del partido. Ya, ya, no. Porque hace ahora, creo que es un año, ¿no? Que hubo una crisis en el PP, no sé qué, que cambiaron la portavoz del Congreso. Entonces, sí, le nombraron al portavoz y apareció ahí en Génova y no ha vuelto por Génova. No lo he vuelto a ver. Le preguntaremos. Me ha llamado un poco la atención ahora que lo dice usted. Le preguntaremos el próximo día que nos visite. A ver, Víctor Rubido, ¿qué preguntas a Iván Espinoza de los Monteros? Sí, buenas noches, señor Espinoza de los Monteros. La verdad es que me han pisado en parte la pregunta que le quería hacer, pero yo voy a recapitular un poco. Gran parte del acto de este fin de semana atacaron mucho más al PP que al PSOE y a Sánchez. Es decir, que están ustedes prácticamente devolviendo la misma moneda. Gran parte de esta entrevista han atacado mucho al PP. Sin embargo, la ciudadanía no quiere eso. Se están alejando ustedes de sus posibles votantes. El problema de los votantes que quieren votarles a ustedes por un lado y al PP por otro son las políticas de Sánchez. No es que el alcalde pise Génova o no pise Génova. Bueno, vamos a ver. Vamos a decir la verdad. Los que dicen que dedicamos más tiempo a atacar al PP que al PSOE simplemente es que no estuvieron ahí. Yo creo que ustedes no estuvieron, no les he visto. Y si usted dice que estoy aquí contestando, que estoy atacando al PP, yo lo que estoy diciendo es contestando las preguntas que me hacen. Es que si decimos que no hay que estimular la rivalidad entre PP y Vox, pues no me pregunten sobre la rivalidad del PP y Vox, sobre qué me parece lo que acaba de enseñar en medidas, sobre qué me parece lo que ha dicho el señor Casado. Pues hablemos de lo que nosotros queríamos hablar. Nosotros hemos ahí venido a hablar, bueno, yo vengo a hablar de lo que usted me pregunte, pero a nosotros nos gusta hablar en términos propositivos de lo que es la Agenda España, que es una agenda esencialmente contrastada con la Agenda 2030, que es lo que propone Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que propone Pedro Sánchez? Pues un ataque al mundo rural, un ataque a la familia, un ataque a la nación, un ataque a nuestros costumbres y tradiciones. ¿Qué propone la Agenda España? Todo lo contrario. Propone que la economía esté basada en fábricas que podamos tener en España y que no estemos siempre pensando en buscar fábricas en exterior. Reindustrializar España, apoyar el campo, apoyar la ganadería, apoyar la caza, apoyar la pesca. Propone que demos más importancia a las provincias que a las comunidades autónomas. Propone que recuperemos nuestros valores y tradiciones. Es una agenda entera en contraste con Pedro Sánchez, pero eso es lo que nosotros estamos haciendo todo el día, la verdadera oposición a Pedro Sánchez. Pero claro, si ustedes me preguntan por el PP, pues yo le contesto por el PP. Pero nuestro día a día está encaminado a hacer oposición y somos, creo, los que hacemos más oposición en el ámbito institucional, en el ámbito judicial y en la calle, como se ha visto ese fin de semana, contra Pedro Sánchez. Y esa es la realidad de lo que hacemos a diario en Vox. Marta Gómez Montero, venga. ¿Qué tal, Iván? Dos preguntas muy concretas. Ustedes presentaron una moción de censura en el 2020 que no prosperó, amagaron con otra este mes de, pasado mes de junio. Si, como nos dice la legislatura, quedan dos años todavía de legislatura, veremos una moción de censura de Vox y luego otra cosa ya como periodista. Usted recriminaba al PP que votara algunas cosas con el Partido Socialista y me ha venido a la cabeza que gracias a su abstención salió el decreto de los fondos europeos de Sánchez. ¿Eso fue, no sé, una equivocación o esa abstención pues también propició que Sánchez sacara ese decreto? Pues mire, empezando por lo último. A mí lo que me viene a la cabeza cuando usted trae eso a colación es lo que dijo el señor Aznar cuando Felipe González vino a traer fondos europeos y le llamó pedigüeño. Entonces cuando en España nos podemos pelear todo lo que queramos pero si ponemos trabas a la recepción de fondos europeos estamos haciendo un mal servicio a este país y luego, desde luego, lo que hay que discutir es cómo se tramitan esos fondos europeos pero si no permitimos que se aprueben las condiciones necesarias para recibir esos fondos pues estamos muy mal. Es verdad que aquel decreto tiene a continuación que desarrollarse como proyecto de ley. Es verdad que el gobierno está evitando desarrollarlo como proyecto de ley y lo estamos denunciando constantemente. Pero no olvidemos tampoco que en Bruselas los que se han puesto de acuerdo para decidir cuáles son aquellos campos a los que se va a dedicar el dinero ha sido el Partido Socialista Europeo el Partido Liberal Europeo que es el de Ciudadanos y el Partido Popular Europeo. Por tanto, aquí lo que no vamos a hacer es poner palos en las ruedas para que venga el dinero. Lo que sí vamos a hacer es discutir cómo viene ese dinero y cómo se distribuye. Y respecto a la moción de censura pues lo hemos dicho varias veces y lo repito este gobierno merece una moción de censura y este año aún más que el año pasado. Es verdad que esa es una responsabilidad que recae sobre el principal partido de la oposición. Es verdad que los que hacemos más oposición somos nosotros, Prefit. Todavía estamos respetando la oposición del Partido Popular y desanimamos a que ellos lo hagan. Y si no lo hacen pues lo que hacemos es decir que nos reservamos el derecho de acabar haciéndolo nosotros porque creo que es muy importante que Pedro Sánchez salga del gobierno. ¿O sea, podrían presentar otra moción de censura antes de acabar la legislatura? Pues no lo descartaría. No es que lo tengamos en el calendario ahora mismo pero no descartaría. Pero fíjese Matiz que esto es muy importante y esto es lo que nos diferencia de algún otro partido que también hablaste. El tema no es quitarse a Pedro Sánchez en sí mismo, que sí, sino las políticas que hace Pedro Sánchez. Si quitamos a Pedro Sánchez para poner a otro que va a hacer exactamente lo mismo, que se guía por los mismos principios, que tiene los mismos valores, que ataca a Vox y luego dice que el Partido Socialista es un gran partido, pues no haremos avanzado mucho. Por eso creo que es muy importante que nos guíen los principios, las ideas, los valores y no las personas ni los partidos que son instrumentales al menos para los objetivos que nosotros queremos. Fernando Jauri. ¿Qué tal, don Iván? Buenas noches. Mire, yo, la verdad es que no digo yo que no tengan ustedes razón en muchas cosas que dicen porque hay mucho que criticar y desde luego pues hay cosas en las que no queda más remedio que estar de acuerdo con ustedes. ¿Qué quiere que le diga? El Parlamento no funciona, por ejemplo. Esto es una cosa evidente. Pero yo creo que esta enmienda a la totalidad que yo he creído entender en lo que se ha planteado en este plan de España 21 que ustedes han presentado. Yo no estuve ahí pero tampoco hubiera sido fácil estar seguramente. Me hubiera gustado estar pero yo he entendido que había una enmienda a la totalidad. ¿Perdone? ¿Perdone? Que era facilísimo venir, que era facilísimo haber estado que con haber venido lo hubiera recibido. Seguramente tiene usted razón. En cualquier caso lo que yo he entendido es que ahí había una enmienda a la totalidad a muchas cosas que no son fácilmente reversibles. Lo que sea, las autonomías, la presencia española en esta manera en Europa. Y entonces yo no sé si ese tono muy radical que le escuchamos a Santiago Abascal el domingo no sé si eso se va a poder mantener mucho tiempo porque yo lo que no imagino don Iván le digo la verdad y es un poco ahondar en lo mismo que le están preguntando o le están diciendo por ahí lo que no imagino es que ustedes puedan facilitar que gobierne el PSOE por no llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Eso no me cabe en la cabeza. Usted sí. Bueno, vamos por parte. Yo estoy de acuerdo con alguna afirmación que ha hecho y no de acuerdo con alguna otra que ha hecho. Sí es verdad que es una agenda muy ambiciosa. Es verdad. Nosotros no hemos venido aquí a hacer un recambio del Partido Socialista para hacer las mismas políticas que estaban haciendo ellos. Nosotros hemos venido aquí con aspiraciones de reformar de verdad a España. Y claro que esto es algo que rompe mucho con el consenso que nosotros llamamos el consenso progre porque han sido muchos años de dominio cultural de la izquierda y nos han ido metiendo en la cabeza cosas incluso a gente que es conservadora o que es liberal o que es de derechas o que es de centro como lo queramos llamar. Incluso a gente así nos han ido convenciendo de cosas que son absolutamente increíbles y que ahora darle la vuelta a eso y revertirlo pues efectivamente es muy difícil. Con lo que no te acuerdas con que diga que eso es una agenda radical es decir defender la vida la familia la unidad de España defender que España tenga una posición más importante en el conjunto de Europa defender que Europa tenga una posición también importante en el mundo yo no creo que esto sea nada radical y es más y es que toda la gente que he visto estas 20.000 personas que hemos visto este fin de semana y he estado muy en contacto físicamente con ellos y tengo la suerte de estar viajando por España con muchísima frecuencia y visitando pueblos y ciudades de todas las provincias pues yo es lo que me encuentro en la calle todos los días gente normal que lo que pide son cosas normales no me parece que la agenda que estemos proponiendo sea muy radical lo que sí es verdad es que la izquierda ha tenido la habilidad de ir metiendo sus temas poco a poco hasta tal punto que lo que no era izquierda ha ido asumiendolas incluso las ponen en su frontispicio del ideario la agenda 2030 que es una cosa de la que los españoles saben todavía poco pero que les afecta mucho porque pretende alterar su forma de vida porque pretende que no podamos viajar en avión que no podamos comer carne pretende acabar con la ganadería pretende dificultar muchísimo la agricultura a base de inundar España de España y otros mercados de productos que vienen del exterior con muchas menos exigencias y que hace imposible que nuestros ganaderos o nuestros agricultores o nuestros pescadores o nuestros cazadores puedan competir o que quieren prohibir la caza todas estas cosas que nos están colocando con palabras bonitas y con logotivos preciosos esos que llevan un círculo arco iris y eso es la agenda 2030 y frente a eso nosotros tenemos que hacer una labor divulgativa muy compleja porque ningún otro partido está en contra de la agenda 2030 por tanto es verdad que lo que decimos es ambicioso es verdad que cuando decimos que queremos descentralizar aún más España hacia las provincias pues eso causa muchos nerviosismos en estos partidos que tiene a tanta gente colocada en el ámbito autonómico es verdad que cuando decimos que las autonomías han sido una experiencia probablemente bien intencionada pero fallida y que ha hecho mucho daño a la unidad de España pues hay mucha gente que se pone nerviosa especialmente los nacionalistas los separatistas que están acostumbrados a vivir al cuerpo de rey que se alojan en Hotel Palace que tienen las primeras filas del Congreso mientras a nosotros nos dispersan por las de atrás pues claro que estamos aquí removiendo la conciencia de mucha gente y de un statu quo que tiene que cambiar porque si no España tiene un futuro mucho más negro nosotros pensamos que hay cosas que se pueden cambiar si es un proyecto ambicioso si es un proyecto reformista si es un proyecto de cambio pero es que creemos que cada vez hay más españoles normales gente normal que no es ni marxista ni separatista ni comunista ni extremista gente normal gente de la calle que cada vez lo entiende mejor y cada vez nos apoya más por lo tanto estamos en un proyecto ambicioso no cabe duda pero muy satisfechos del apoyo que estamos recibiendo que es creciente y que lo estamos viendo en esas imágenes que empieza a ser ya masivo que nos vemos en especial por lo tanto en especial que si no eria lo tinto yo o todo no Gracias por ver el video.